Bienvenidos a la personalidad más mejor. ¡Comenzamos! 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 Muy padre, tiene varias canchas, va a ser aquí el mundial de ping pong más tarde. Ahorita lo platicaremos. Claro que sí. Pero bueno, pues para empezar ya la entrevista forma. Dudo mucho que no haya quien te conozca que nos esté viendo, pero cuéntanos, ¿quién es Mickey Widogro? ¿Mickey Widogro? Bueno, pues tal vez me conozcan por películas como Bamaga. Porque un poquito me escucharon. Yo nací por acá, muy cerca de acá de Televisa San Ángel. siempre he sido sureño en el 74 tengo un hermano que abrió toda la zanja del rock and roll y de la pachanga en la familia él tocaba en Fobia es Leonardo que no me ven es Paco Guido y es una persona talentosísima que le dedicó toda su vida a la guitarra eléctrica desde que yo recuerdo yo no era bueno en esa época cuando nos metieron a clase yo estaba muy chavito yo tenía dislexia yo tenía ¿sabías que 10 de cada 6 personas somos disléxicos? ¿ah sí? pues mira somos sí y está increíble porque también supongo que eres ambidiestro para muchas cosas y cosas así no, no, no la verdad es que soy súper súper derecho muy bien haces bien y todo muy bien facho hasta para el balón y todo a las zurdas soy malísimo pero bueno sí y entonces bueno pues desde ahí empecé me tuvieron que meter a una escuela de niños problema ¿neta? sí te iba yo a preguntar ¿cómo fue tu infancia? o sea tú naciste por acá ¿cómo era tu familia? clase alta clase media clase baja hijo de diplomáticos de músicos de pintores ¿de qué? no, no, no bueno yo creo que nací como en una clase media media-media media-media y este y fue degradándose ¿no? pero la verdad es que no eso no fue como o sea no me faltó nada ok pero nunca pude tener así como el ujillo de cosillas ¿no? este mi papá pues tuvo que ser hacerse responsable de su familia desde los 17 años por su papá y su hermano mayor y este y él se tuvo que encargar de la familia desde los 17 años hasta prácticamente muchas cosas que pasan hoy en día con la familia ¿qué sigue pasando? este ¿y él qué era? ¿qué profesión? él no pudo terminar precisamente por su carrera de licenciado en relaciones internacionales se tuvo que dedicar este a sobrevivir a la familia etcétera y bueno puso una una fábrica de roto impresos luego como que cambiaron así mucho las cosas este en esa época fue la la devalación del 94 como que todas esas cosas se vinieron abajo con con la familia ahí de de por medio y pues bueno pues nunca ha dejado de trabajar siempre le buscaron por otros lados vamos a trabajar en este bienes raíces mi mamá se metió a ayudarle ah tu mamá andaba en bienes raíces ¿lo hace? sí y este y eso todavía hasta la fecha de vez en cuando lo hacen y bueno pues ya tienen este va a cumplir 79 años de papá mamá 75 y bueno lo que somos sus hijos son este como su orgullo ¿no? no tuvieron que preocuparse pues no tuvieron que preocuparse por pagar colegiaturas ¿no? no a universidades ni cargas caras porque porque pues empezamos a muy muy corta edad a tener nuestras bandas y a tener como cierto éxito y a darnos a conocer en todos lados y pues bueno te digo mi hermano abrió esa brecha del rock and roll y entonces como que mis papás estaban muy felices de tener al hijo rock and rollero famoso etcétera pero pues yo no quería meterme a estudiar yo te digo que venía con esos problemas como de dislexia no tenía como muchas ganas de ir a la escuela me dificultaba mucho el inglés luego ya que te das cuenta del potencial que tienes cuando cuando este cuando eres disléxico y lo explotas te vuelves zurdo derecho hablas inglés francés alemán lo que sea o sea como que tienes esa facilidad ¿hablas muchos idiomas? poquito pero te das a entender pero si hablo inglés alemán francés un poco este o sea como que tratas de ¿no? oye pero a ver y como dices que tu familia que tus papás se dieron como bien servidos porque tenían hijos músicos ese es lo contrario de todas las demás familias de México siempre cuando tienen un hijo músico no ¿cómo? vas a estar tocando la guitarra en las esquinas ¿cómo empezaron? bueno tu hermano y tú o sea tú más bien ¿en qué momento te diste cuenta que querías ser músico? que por ahí era lo tuyo que te gustaba la música pues yo creo que más bien fue ahí como como en ese momento en el que empiezas a tener la crisis de los 16 17 que dices ya voy a tener que entrar a la escuela ya tengo que escoger qué voy a estudiar etcétera mejor le meto dos tres bajazos a esto toco bien el bajo y trato de ver por ahí me doy un año sabático en la escuela y veo ahí si la armo y bueno pues en ese año si la armé entonces salió lo del molotov o sea a los 16 años nació un molotov ¿cuántos años tenías? o sea yo empecé a tocar el bajo a los 15 a los 17 empecé a tocar todavía con bandas 18 salí de prepa y entonces 19 ya me la meté de holgazán 20 ya empecé con molotov y con molotov ya desde los 20 hasta los hoy hasta hoy en día oye pero pero cuando dijiste si yo voy a ser bajista o voy a ser cantante o voy a ser que dijiste creo en mí esto es un futuro promisorio o de plano a ver qué pasa o sea en qué momento dijiste si esto es para mí pues la música en general pero era muy malo en la guitarra entonces sigo siendo malo en la guitarra entonces pues agarré un instrumento con un poquito menos de de cuerdas según yo para que hacerlo más fácil y cual así de charros de qué fue a meter no el bajo tiene su ciencia pues es la base no armónica lo que pasa es que tienes la base percusiva y tienes la base armónica entonces si tienes que estar sobrio todo el tiempo no pues ya bailó ya empezamos oye y cómo nace Molotov Molotov nace estábamos grabando el disco de la Candelaria precisamente una banda que estábamos grabando en el 92 por ahí 92 93 y la verdad es que se drogaban bastante entonces ¿neta? sí demasiado entonces sí teníamos oportunidades y nos estaba yendo muy 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 bien el problema es cuando llegábamos a las juntas de la disquera así de oye ¿quién quieres que te produzca tu disco? no pues este David Barnes no David Bowie este así ajá no así bye bye te iban así como que sacando y ahí cuando estábamos grabando conocí a un baterista que venía de Monterrey que trajo nos rentó su batería y era la quesadillera y tocaba me llevaba mucho con Jay de la cueva en esa época porque me ponía a tocar como a ver quién toca más rápido a ver quién toca más duro a ver quién toca más duro era como una competencia un duelo ¿no? entre él y yo y este y de ese duelo empezamos a como que hacer como figuritas de canciones arreglitos de canciones y luego ya nos juntamos con con este Floribón y pues había que rescatar al Tito ¿no? que no se no se drogaba ahí en esa época entonces este pues hicimos Molotov ahí y nos metimos un concurso de cierto refresco del imperialismo yanqui y entonces este pero ya como Molotov ya como Molotov ¿y a quién se le ocurrió el nombre? a mí ¿a verdad? ¿estabas muy drogado? no fíjate que tenía como en esa época estaban todos esos nombres de los héroes del silencio maldita besidad y los hijos del quinto pat eran nombres de cuatro renglones así de ¿por qué no pegan? pues es que está difícil aprenderse todo ¿no? entonces como que decía tiene que haber algo como que no sea netamente mexicano que sea corto y que todo el mundo lo asocie con algo conocido que sea como contestatario tal 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 y pues bueno ahí buscándole pues la bomba Molotov ¿no? y entonces le iba muy bien a lo que estábamos cantando en esa época porque no sé si pensábamos es un nombresazo la neta la neta es un nombresazo a mí también me encanta porque dice muchísimo ¿no? o sea dice cómo son si es reaccionario es explosivo sí y aparte es contundente y es casero y donde te metes y es casero es artesanaco y a donde vayas Molotov o sea no es como que Molotov ¿no? o sea es Lissochitlilguicamine puta cómo lo dicen en Rusia a mí se me hizo un gran nombre sí y bueno pues empezamos a girar con eso grabamos nos ofrecieron hacer un contrato de un disco espérate espérate no te medelan antes perdón y ya y ya acabamos gracias gracias por todo nos vemos oye no ¿cómo llegan a la disquera? porque tenemos ahí un amigo en común que fue por quien te conocí por Arturo López Gavito saludos mi estimado güero estábamos contando en esa época que empezamos a o sea éramos Molotov pero todavía no estaba ni Paco ni Randy entonces veníamos como trabajando las canciones desde en el 95 pues de principios y el baterista tocaba con Café Tacuba con Julieta Venegas con Frata con este con todo mundo y había que esperarse a que acabaran los ensayos para poder darle ¿no? y este ensayábamos en un cuartito chiquititito y la batería de la quesadillera ocupaba pues prácticamente la mitad luego otro buen cacho pues yo traía mi amplificador que era bastante grande y este ensayábamos en un cuartito chiquititito y ahí con un amplio así súper chiquitito y pues como Tito no iba mucho pues este no había tanta bronca él llegaba así al concurso del que salimos leyendo las letras y aprendiéndose las canciones ahí mismo pero era bastante bueno pero son letras de ustedes sí sí y entonces este ganamos ese concurso quedamos de que si ganábamos ese concurso nos quedábamos en la banda ¿te acuerdas con qué rol la ganaron? sí con este quítate que masturbas y el más allá y que no te haga boja todavía no había muchas canciones qué chido qué bueno y luego ya bueno o sea sí había canciones pero nada más como que tocábamos esos cachitos y sí sorprendió mucho porque no no era no era una época para la verdad es que México ahí no estaba listo para lo para rapear de esa manera oye según yo me acuerdo Molotov nunca estuvo en radio o por lo menos no en aquellos momentos y fue una banda que salió de la nada o sea del underground o sea no es que 97-7 está tocando Molotov y escúchenlo todos estuvo increíble porque los que se atrevieron a poner Molotov muchos de ellos fueron despedidos de su chamba sí tratamos como o sea en la disquera trataron de de meternos algunas cosas de radio pero pues la verdad es que el contaminido no les permitía las palabrotas eran unas palabrotas siguen siendo qué bueno está bien universal era así universal ahí conocemos al padre Gavito que es el que el que nos el que nos firma y nos lanza entonces estuvo increíble el lanzamiento porque no sé si recuerdas a este vaya el gurú como se llama el gurú se me fue su nombre ahorita bueno el caso es que era el responsable de hacer las compras y las maquilas entonces llegamos se me fue el nombre ¿no el gurú? no el gurú ahí se me fue su nombre ahorita me voy a acordar es que es muy temprano ustedes no lo saben es que en ese había mucha gente que ya ahorita ya está en otro Camilo Lara bueno había mucha gente y este y llegó un día a la disquera y tenía un cuarto era una casa en Polanco y un cuarto con 25 mil copias de discos en Hegel sí Hegel 713 cierto y estaba así con una cara de preocupaciones y yo así llegué todo cotorra así ¿qué pasó? tenemos este problemón entonces ya me contó que le devolvieron este Suburbia La Comer Sam Warns por todo por sueses y ordinarios le devolvieron todos los discos porque por el contenido que tenía pero pues yo le decía oye pero si ahí venden Playboys ahí venden discos libros de Javiera Hollander venden o sea ¿por qué te prohíben si está igual el contenido que todas estas cosas no pues y bueno pues vamos a y entonces ya maquilamos entre todos ahí hacer una una estrategia diferente una estrategia de ir a buscar la libertad de expresión en las calles y vender los discos personalmente entonces eso estuvo muy bueno porque la gente que quería apoyar la gente que nos conocía ya de los de los conciertos en vivo que quería escuchar el disco que tenía el demo que anduvo rolando por todos lados pues quería el disco entonces este fue muy bueno porque se nos acercó mucha mucha gente a comprar nuestro disco entonces pasamos a estar como que en los primeros en esa época se hacían los conteos semanales y si se vendían discos aunque la gente que nos esté viendo no conozca ese tema antes se vendían los CDs entonces había el disco de oro era 100 mil copias y era ahorita creo que se vende un CD es difícil entonces lo que pasa es que en esos conteos semanales apareció de pronto monotoma en primer lugar y entonces eso ya lo vio mix up y entonces fue así como estamos perdiendo dinero vamos a ponerlos entonces te ponen en una te ponen en otra y de pronto se empezó a vender mucho más el disco empezó a llegar a todos lados y de tener 25 mil discos guardados ahí se pasó a vamos a volver a hacer maquila vamos a hacer tal tal disco de oro como al mes o sea un mes y medio teníamos ya disco de oro y empezamos fue la época en la que empezamos a salir de viaje afuera de México nuestra primera visita fue a Chile en el estadio de tenis con David Bowie Bush y este oye a ver espérate espérate y ay esta chaval no doubt oye a ver evidentemente todos los que estamos aquí somos mortales y vamos al baño igual y nos levantamos en la mañana y nos dormimos en la noche y tenemos sed y hambre tú también eres un ser mortal ¿qué sentiste el primer día que te dijeron oye van a ir a tocar con David Bowie o sea ¿qué te pasó por la mente? o sea ¿qué pasa? ¿qué pasa en una o sea porque tiene que haber ahorita pues ya estás súper acostumbrado a estar en estadios y demás pero en ese momento ¿cuál fue el primer? o sea cuando te dijeron de la disquera oye no sé que lo estaba moviendo no sé quién el Mondra ¿qué dijeron? ¿qué dijiste tú? ¿qué sentiste tú? lo primero que pensé fue no me lo merezco porque mi hermano era muy fan de David Bowie y yo o sea sí sí me gustaba David Bowie pero no tenía todos sus discos como mi hermano entonces yo decía charro o sea pensabas que lo merecía más tu hermano sí órale y este fíjate qué carnal soy no es que estoy viendo que admiras mucho quieres mucho a tu hermano sí sí la verdad es que sí lo admiro sí y este y al día siguiente tocamos bueno en esos conciertos en Argentina en Sudamérica más bien fue Chile Argentina este llegó David Bowie a saludarnos en el momento menos indicado o sea él por él se paseó como por por el estado porque Argentina fue en el estadio ferro entonces la cancha de ese estadio se movía así la gente muy prendida ya y en eso este se asoma David Bowie cuando nosotros estábamos prendiéndole fuego a una mesa ¿por qué no? bien molotov entonces entra Bowie y nosotros apagando la mesa ahí como podíamos y así buenas tardes muchachos muchas felicidades la foto y así como que fue la época de Erling que era su disco que estaba promocionando ¿y no andaba Fernando Aceves ahí por ahí tomándoles fotos? no no en ese cachito pero sí antes lo vamos a tener a Fernando Aceves Renando a veces y bueno pues ya después a raíz de eso pues empezamos ahí mismo nos confirmaron unas fechas en España que el disco ya también había se había editado allá y había llegado a oro rápido entonces vamos a España y nos empiezan a llevar así rápido 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 una chica bastante una promotora de allá que acabó muy mal por muchas presiones etcétera pero hizo muy bien su chamba nos llevó a todos lados en España o sea en esa época salíamos dos meses a España regresábamos uno a México tocábamos en Pachuca donde nos vetaban ahí íbamos a tocar y como que se empezó a jugar mucho con eso de que aquí no pueden tocar en Chihuahua en Reynosa en Matamoros tal 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 las mocherías de todos las señoras de la vela perpetua y todo así pero hay una cosa que a mí me interesa saber y creo que a la gente también el que estés en el concierto pues todo el mundo te vemos y ahí está Mickey y ahí está el Molotov pero la persona o sea yo digo que hay diferentes o sea en la gente pública está la persona la que duerme la que se cansa la que come y el personaje ¿no? o sea ¿cuál es? o sea el que está arriba o sea el que la gente ve en el escenario ¿no? el intocable el aspiracional el músico ¿no? pero a final de cuentas hay un humano atrás del bajo ¿no? ¿cómo? o sea ¿qué pasa en la cabeza de Mickey Buidobro el ser humano antes de los conciertos en el concierto el que te digan te vas a ir a España no duermes si duermes pedas droga sexo rock and roll ¿no? o sea ¿cómo es esa vida? o sea porque lo otro se ve muy glamuroso entonces antes de que me contes eso ¿qué te dijeron del mundo del rock que no es cierto y que no te dijeron que digas acá mi hijo yo eso no me lo sabía bueno yo más que nada para como están las cosas actualmente te podría decir que el rock and roll se volvió muy fresa ¿neta? se volvió muy fresa porque ahora ves más viejas más drogas más güeyes en la peda más güeyes con el coche faroleando así en el senado los diplomas o sea en todos lados menos en el rock and roll y los ves igual mentándose a madre peleándose en la cama de diputados de senadores en el estrado en el curul en donde sea los ves rompéndose la madre hablando peor que nosotros metiéndose más cocaína que nosotros este y nosotros somos los de ay güey me chingan desde ese 20 mil años porque pudo porque salí mostrando el tilín ahí no no corrígeme si estoy equivocado pero creo que no voy a estar equivocado el que ¿cuánto tiempo llevas en la banda? 28 28 años cualquier chamba la que tú me digas que lleves 28 años necesita disciplina constancia dedicación porque luego la gente dice no pues claro pues es rockero este es millonario famoso lo que tú quieras pero ponle tú que sí pues es que llevas taloneándole todos los días desde hace 30 años ¿no? eso la gente no lo ve o no lo consideran ¿no? y luego porque no te vean el hecho de que seas una banda internacional significa oye ¿dónde estuviste? o sea hace años que no veo de ustedes ¿no? y así si ves la playera de Molotov así Sacramento Los Ángeles San Diego Tijuana Ensenada tal 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 luego este te vas a ver de junto ¿no? este Utah Las Vegas este Phoenix tal 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 Texas San Antonio Austin Dallas Houston te vas para arriba ¿no? nos encontramos en Dallas acuerdas hace como 12 años y así dices ah bueno pues con razón pues es que llevan 6 meses afuera ¿no? y luego bajas aquí este aquí mientras aquí todo es verano allá es todo en el sur es todo invierno entonces pues cuando acaba la gira acá te tienes que bajar a hacer todo todo Sudamérica entonces es muy desgastante todo eso pero te vuelves un Iron Man del Rock and Roll y eso está bien padre a ver cuéntanos de eso o sea ¿cómo te preparas? ¿cómo es tu vida? porque si a lo mejor todo el mundo dice no viven en drogas todo el tiempo pero pues te tienes que levantar y te tienes que ir al avión tienes que llegar temprano hacer tu maleta este ¿no? llegar al hotel ¿no? o sea hay una logística está loco porque ya hay muchas cosas que hacemos automáticamente ¿no? o sea una maleta ¿qué te llevas? a ver ¿qué lleva tu maleta? es increíble cómo lo acomodas y hay veces que no me llevo una maleta ¿por qué? porque pues tengo mucha ropa y entonces prefiero o mandaba ropa desde Alemania a México por este por paquetería ¿no? para evitar tal 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 cosas así pero si me pones una maletita así te puedo meter ahí unas botas dos pantalones este pero mínima así cuatro calzones cuatro calcetines el suéter tu necesidad vámonos y en nada ¿no? así rápido normalmente traigo una maleta así en el coche por si las dudas de que ya no llegué a la casa ya no llegué tal tal pues ya no lo haces o llenar la visa ¿no? ahora tenemos un personal así oye ¿me puedes dar los datos de tu mamá? oye ¿no quieres que lo haga yo? te hablan cada 20 minutos ¿no? que estás así haciendo mil cosas no o sea si me das el password yo lo hago lo receta y pum ahí estás ¿no? pues es que sí tiene un tema porque si vas a Estados Unidos tienes que tener visa de trabajo para Estados Unidos para no sé cuántas fechas si te vas a Alemania supongo que igual ¿no? si los visados pues por ejemplo medio pasaporte se nos va en visados nuestros pasaportes normalmente los pedimos de uno cuando mucho así tres años porque no no te duran dos años es una locura el pasaporte el librito el librito no te dura tanto o sea no es que la vigencia no llegue el pasaporte no te dura sí no no dura son 32 estados ya cuando ya llega hasta Tlaxcala así de no no pues ya hay que cambiarlo ¿no? cuando estás en Veracruz es así Zacatecas vámonos órale o sea de las cosas que uno no se da cuenta uno piensa que es puro glamour sí y obviamente tienes un día libre ¿no? entre una gira y la otra y tienes que ir a sacar el pasaporte y decir no Max quiere ir a ver a a mi hermano a mi tía y pues no no puede oye esa era otra pregunta ¿cómo cómo cambió tu vida? porque evidentemente y sería una tontería negarlo pues eres un güey súper famoso ¿no? ¿cómo era tu vida antes de la fama y después de la fama? ¿qué a ver primero esa mira la fama creo que es un concepto que aunque tú me veas famoso yo trato por ejemplo de hacer mi o sea yo vengo a abrirle a los chavos del ping pong yo hago mi compra en el súper yo voy y pago o sea me trato de ver así como es la vida de pelearse con el güey de luz y fuerza de ¿no? el CFE para que sepas lo que pasa ¿no? eso también te quería preguntar ¿cómo o sea ¿cómo te mantienes aterrizado? porque desde que yo te conozco eres un güey súper aterrizado y podrías neta podrías ser una diva insufrible la neta pero no lo eres y eso está bien padre te felicito pero ¿cuál es cuál es tu técnica? ¿cuál es tu...? no pues es eso porque si no o sea tienes que vivir la vida cotidiana porque si no o sea si a mí me cambias ahorita a vivir por ejemplo a no sé a Estados Unidos ya sé que tal vez en la música no me vaya bien pero pues puedo hacerte una pizza te puedo hacer una cerveza te puedo poner un café te puedo jugar ping pong te puedo hacer varias cosas que te pueden volver una persona cotidiana y completamente desconocida y tal vez tener cierto éxito o por lo menos sobrevivir y a los 50 y 49 años pues no vas a estar viendo a ver si me voy a probar suerte a ver cómo me va en Europa ¿no? de mochila pues ya tienes familia y todo ¿cómo se llama? el coronel Sanders empezó sus a los 65 años a vender pollos siempre es tiempo para todo oye ¿y cuál? a ver ¿qué es lo? bueno me estaba diciendo el before y after de la fama sí bueno pues eso ya o sea antes no tenías digo la fama te abre muchas cosas hoy este el pasaporte sale en friega no 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 porque tiene que ser el mismo trámite que todo mundo y la visa es lo mismo o sea nada más la diferencia de la visa es que tal vez como somos un grupo y no un grupo de rock sino un grupo de personas te ponen te forman en esas filas que son de grupo y entonces si eres el primer grupo que llega pues eres el primero pero no es porque seas el que toca del bajo bueno y aparte me imagino que ya es Molotov no es los miembros de la banda que llegamos oigan somos Molotov ya es una industria ya es un aparato fuerte entonces ya se maneja ¿cuánta gente viaja con Molotov? nosotros normalmente viajamos entre 15 y 17 personas para tratar de que las cosas sean un poquito más económicas porque viajar a Europa y pagar a tanta gente viajar con tantas cosas o a Estados Unidos es muy muy caro si lo mantienes de esa manera y tal vez no me alcanzó para el percusionista pero aquí ando tocando las percusiones cuando no toco el bajo o el de las luces es el personal man y al mismo tiempo que el fotógrafo así se han corregido cosas pero también pues acabas pagando o sea pues acabas pagando de también doble nada más dicen por ahí ¿cómo paga con cacahuates te van a dar changuitos? sí sí y bueno después de la fama pues ahora me gusta como todo este desmadre de ir a a tocar puertas y emprender que oye se me ocurrió irme al mundial y me voy a traer a México porque aquí no hay entonces oye pues ¿quién eres? no pues este güey oye ¿qué historia tiene tu competencia? no pues nada pues la hay que hacerla hay que hacerla ya eso es todo no había tampoco molotov antes no había raperos léperos oye qué chido qué chido a ver ¿qué no te gusta de la fama y qué sí te gusta de la fama? lo que no me gusta de la fama es pues que te encasillan en esa onda de ay el famoso y es así como ¿y quién es? se están tomando fotos con él pues quién sabe pues ve y tómate una foto ¿por qué? porque es famoso pues no saben que es Mickey neta hay quien no sabe quién es Mickey bueno señores mayores pero la banda pero que te vean así y nada más porque se están tomando fotos y ahora como es mucho el mame de no ay estoy aquí ya ni siquiera yo no tengo foto contigo haces bien pero yo sí tengo una yo tengo un video y este y está cañón que te que ya la gente ni siquiera disfruta el lugar en el que está lo que le importa es la foto y yo soy así como pues no venías a ver a una banda de rock o no venías a ver a Taylor Swift o sea si habrá una una gran parte de un concierto de Taylor Swift que vibran las canciones así hasta que ¿no? este chorreen babas ¿no? para no decir cosas espantosas pero van por el selfie pero van por el selfie ¿no? o los papás están así como bueno mejor en la peda ¿no? es lo que acaba el concierto pues sí pues sí oye ¿cuántos ¿sabes cuántos conciertos han hecho? no eh no tengo idea pero yo calcularía que ya estamos por unos 3 mil ¿qué? son ¿cuántos hacen 30 años? ¿y cuántos hacen al año? pues entre así la más jodida el año más jodido fueron 70 y 72 fechas ¿y este año cuántos van a hacer o cuántos han hecho? este es de los más jodidos y llevamos por ahí como unos 70 oye ¿cuál ha sido no sé si lo tengas identificado el concierto más que dices güey ya voy a morir tranquilo porque toqué en el tal lugar o sea pero que tú lo recuerdes y que digas güey no no es que ese día porque aparte todo salió bien y porque había X número de personas y porque llegó la reina Isabel y no sé no sé es loco pero cada quien va a tener el suyo si le pregunto esto a Paco va a decir no no te lo estoy preguntando a ti sí a mí a mí por ejemplo el hecho de haber o sea el concierto en el que mejor me lo he pasado de toda la historia de la banda es un lugar que se llama Softstage en este en Karlsruhe en Alemania es un lugar chiquitito que está ahí a la vuelta de una estación de de camiones es un lugar súper chaparrito de los que fuimos a tocar por la primera vez que fuimos a Alemania y regresamos hace no mucho y estaba era eran los gremlins estaban los gremlins ahí ¿cuánta gente? el mexicano cuando cuando está fuera de México es muy desmadroso y se porta muy mal ¿neta? pero si a esa combinación le pones chinga tu madre y puto y todas esas cosas hijo se pone se eleva un poquito más entonces ese concierto estuvo increíble porque la chava de hasta adelante estaba echando desmadre estaba aventando botellas de agua pero súper prendida eufórica etc pero cuando echan agua las pedaleras les cae así es un desastre se apaga del amplio y de si y entonces quiso llegar uno de nuestros de nuestro staff Alex llegó así y le quiso decir a la chava deja de tirar agua pero con el mismo agua se quedó así parado se fue como Michael Jackson hacia el público y se cayó y ya sabes ahí empecé a cagarme de la risa ya no podía yo hablar no podía ni cantar de eso y además tenía yo como una había como una especie de cortina juntito entonces ya para que no me cagaran de la risa me cagaban con esa madre muy cagada estuvo muy bueno este concierto y no es que sea ni el mega lugar ni nada o sea prefieres luego tocar en yo creo que este lugar es como de ese tamaño o que se tiende 500 personas sí 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 prefieres tocar luego en muchos de esos lugares porque ahí es es inminente que la vas a cagar que la gente te va a escupir o que sientes el sudor de la gente que sientes que la gente te grita escuchas lo que te gritan a veces ah va a prender su cigarro no pero pásale su cosas así qué buena onda oye qué es lo peor que te ha pasado en un concierto lo peor que me ha pasado en un concierto no pues hay varias hay la clásica de que no sonó el bajo en todo el tiempo lo que sea de cosillas pero este ah una vez estuvo buenísimo estaba en Dallas ajá y veníamos de varios conciertos en este en o sea seguiditos y pues en el en el submarino cochino que es el camión apestoso así se llama el submarino cochino en vez del submarino amarillo este no puedes descansar porque pues alguien pasa o sea es un submarino la neta y entonces yo ya ya estaba así en una en un tema de no he podido dormir en cuatro o cinco días más que poquitito y este y normalmente me tomo una siesta antes de tocar para 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 reconfortarme y no podía y entonces me tomé una pastilla para dormir y este y en eso llega nuestro personal manager nos dice oye se adelantó tuvimos que adelantar el concierto como como una hora porque el transporte de aquí no sé qué tanto tal 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 salí a tocar jetón y en give me the power me así me caía de sueño en el micro me recargaba porque te metiste una una pesadita una verdad ese estuvo cañona pero sí pero lo lograste lo logré lo logré a mí hay una cosa de molotov que me encanta porque seguramente la gente que nos está viendo se toca ir a la boda de gente ¿no? la señora de pipi guante y el señor trajeadito y en eso wey plena bailada y de repente todo o sea señoras papás papá de la novia la mamá puta ¿no? es una cosa y aparte o sea como que todos nos unimos en ese grito molotovesco y te sientes súper liberado te sientes parte de y te identifica la neta como mexicano o sea es como un maciosare tus canciones o las canciones de molotov te hacen ser mexicano y ahí viene mi pregunta ¿qué se siente wey? cuando tú estás en un escenario de 500 de mil de 30 mil y que sabes que te van a ver a ti y a cantar tus canciones porque evidentemente a mí me ha tocado estar en escenarios y dices ay qué padre ver a X número de gente pero no me van a ver a mí ¿qué se siente que te vayan a ver a ti y a cantar tus rolas y a gritar ¿no? o sea como ser humano ¿qué te pasa por dentro? pues por dentro no sé muy bien pero este pero ¿qué se siente? la verdad es que ya también llega un momento en el que te acostumbras entonces ya como que ese sentimiento de que se siente ya pasaron varias cosas ya le borraste al disco duro esa parte a huiscazos ¿no? a cervezazos o lo que tú quieras entonces ya se vuelve cotidiano se vuelve como automático muchas cosas de las que haces pero si entiendo por ejemplo ah pues en el último concierto había dos chavitas tendrían 14 años 15 años hasta adelante cantando todas todas las canciones que Tito no se sabe oye algo aunque ya te hayas acostumbrado algo o sea eres un ser humano eres sensible eres músico eres artista tienes que sentir algo si eso se siente bueno porque sabes que ya le llegaste a otra generación wow entonces pasan y les puse así una sillita y como un VIP juntito a mí hasta que agarraron la cerveza y dije oye ¿cuántos años tienes? 14 perdón le quité la cerveza pero si este si sientes muy padre eso y y al mismo tiempo ves una nueva generación que ya no está acostumbrada ni al slam ni al pogo ni etc pero que perteneces a una serie de o sea si tu tribu está ahí pero ya no no es la tribu que está acá ta 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 o sea estás ahí y la gente se queda como de órale estos güeyes si tocan todavía órale toca la batería o sea si tocan si son músicos no manches eso ya no ya no lo ves claro y y y es bien padre como que ver esa reacción de la gente sin embargo ya también pasamos una generación en la que ya pasó el new metal ya pasó el rap ya pasó el hip hop etc y pues o sea muchos están ahí perdidos ahí perreando o con el tap de Bad Bunny entonces ya ya ves la reacción un poco menos este como decirlo menos explosiva en ese aspecto pero si te vas a otro sector te vas a a los que quedaron libres de Bad Bunny en Sudamérica los que quedaron libres de este del trap y cosas así pues ahí se pone increíble vas a Alemania en el gabacho por ejemplo es muy poca la gente que oye esta música entonces cuando vas a tocar rock and roll se se ponen locos pero solo no sé yo la verdad la verdad la verdad es que yo nunca he ido a un concerto de monotov no me dejan entrar si se pudiera si se pusiera además estás guapo chiquito no 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 pero quiero suponer que se han hecho más de tres mil conciertos la gente se pone se prende padre o sea no es que sean asesinos y que acaben trece muertos ahí no 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 o sea como que aunque son música eso fue a banda y ya no ya fue a superar Travis Scott Travis Scott pero aunque son canciones aunque yo soy bueno para dar microfonazos sí sí muy bueno cuéntanos 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 qué ha pasado pues una vez tocamos en un lugar en acá por División del Norte hace no mucho tampoco nada nada no muchos ya son de diez añitos sí sí el otro día y teníamos que desalojar el lugar para que entrara un rave entonces este pues estábamos tocando ya teníamos que desalojar entonces teníamos que sacar a la gente y no querían y entonces agarré el micrófono y me aventé hacia la gente y me salía así a la calle con todos así empujándome y ahí ya se quedaban afuera pero ya no me dejaban ni regresaban entonces traía yo el micrófono todavía y pum 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 dándole a quien quisiera darme este sus cocolazos sus cocolazos ahí con el micrófono oye cuéntanos cómo es un día de concierto de Molotov o sea tú tú de tú de tú es distinto cuando hay avanzada o no hay avanzada porque hay gente que va a trabajar un día antes a poner luces a iluminar a programar luces a programar secuencias de audio de video etcétera y nosotros ya llegamos un poquito al día siguiente a hacer soundcheck y ver que los monitores estén bien y haces tu prueba y entonces montas la canción que no montaste en 15 años y entonces te tocas pero a ver por ejemplo tú te levantas ya llegó tu crew a Alemania y ya hicieron todo el tema el viernes porque el concierto es el sábado entonces ya llega el sábado y tú no sé si volaron el viernes pero te levantas en el hotel y qué pasa no, no te levantas en el hotel llegas derechito al soundcheck o sea del avión al soundcheck sí, normal o vas a tirar tu basura tu maleta tu maleta tiras tu basura y llegas ahí a hacer soundcheck una hora hora y media lo que sea a veces dura 20 minutos depende de como estemos y este y de ahí vas a comer jiji jiji jaja te avientas una siestita de dos minutos y luego ya tienes que estar normalmente monotón lo ponen a tocar es muy cagado lo que le pasa a la banda te ponen este no sé por decir algo de maná en grandote o este el que sea el headliner le pagan así ocho millones de dólares monotón ocho pesos ocho pesos y te ponen así chiquitito en el cartel llega el momento del toquín y es así de oiga no quieren cerrar y así de por qué vamos a cerrar si ustedes son los headliner es que tal 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 y se ve la gente y la chingada y así de entonces nuestros toquines acaban siendo a las doce una de la mañana el último que tuvimos en Saltillo tocamos empezamos a las tres y cuarto de la madrugada y acabamos cuatro y media o sea esas son las cosas que dices ah con razón ya se avienta su siesta porque por eso va y come para nosotros eso es nuestro desayuno chal oye pero y veinticinco años de eso no manches y ve nada más tengo así la barba de no la neta la neta sí todavía me defiendo con el pelo y el botox el botox el botox sí sí te ayuda no es cierto son las cremas que se ponen todas las mañanas a Wilbur de París oye qué grueso o sea es que la verdad es que uno pues ves al artista y no sabes todo lo que hay detrás ¿no? y yo admiro terriblemente a las bandas que han logrado bueno no solo porque las bandas están hechas de gente ¿no? que han logrado mantenerse puta 10 años 15 años o sea por ejemplo ves a los Rolling Stones y dices cómo puede ser ese viejito de 70 mil años que siguen el escenario ¿no? Rod Stewart y ustedes ahí van sí ¿no? llevan 25 años también tiene 25 mil años si lo ves ¿quién es el mayor de la banda? Paco Paco Ayala tiene 51 creo él es el mayor es un año mayor un año mayor que chido oye ¿qué es lo más chido lo mejor lo que más te ha gustado de ser músico de gira o sea ser músico profesional ¿qué es lo que te ha dejado? a mí lo que más me gusta de o sea una de las ventajas es que acabas conociendo el mundo y al conocer el mundo conoces cómo vive el argentino sin tener que creerle algo ahí de las noticias que te dicen no en argentino están esto en Venezuela ay cabrón no viven así como te lo pintan en el español o sea todo el mundo tiene una una versión distinta de lo que pasa realmente en los lugares en los que te aparecen las noticias entonces si conoces si tienes brother nosotros ya es muy difícil que vayamos a un lugar y no tengamos un amigo ahí o no tengamos una invitación a comer de un conocido mexicano o un conocido de por allá con el que hemos convivido entonces pues imagínate 30 años de eso pues ya sabes que vas a ver a tal 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 persona tal 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 te está buscando me debe dinero pero no te pagan no oye evidentemente o le debo si no no me queda claro que no oye pues ya tú ya Mickey Huidobro ya pasó a la historia en el rock mexicano y en el mundo de la música ¿cómo te gustaría que te recordaran como como profesional y como persona cuando cuelgues los tenis? pues siempre tratamos de hacer lo mejor que se puede ¿no? pero como diría José José uno hace lo que quiere lo que puede lo que puede ser ¿no? entonces este pues uno no le pertenece eso eso te lo te lo pone la gente esa etiqueta te la pone por eso pero yo trato de hacer las cosas lo mejor que puedo y me gustaría ser recordado pues como una persona decente y ya o sea como no pues ya no ya no pasó tal vez no quiero ser un ejemplo porque no sería un buen ejemplo pero ¿por qué no? o sea sería tal vez un buen ejemplo de chamba de éxito de eso pero pues no puedo aún no andar así rimando estas olas a la mamá o sea yo sí pero tal vez chavitos no lo que sea no pero que fueras que tuvieras la posibilidad de ir a tu entierro y que dijeras a ver estaba hablando mi amigo mi pariente y que dijera ¿qué de ti? o sea ya fuera vendiendo boletos ¿no? así para funeral funeral de Mickey oye no pero o sea fuera quítate toda humildad ¿qué te gustaría que dijeran de ti? pues que impulsé algunas cosas padres ¿no? este el ping pong es una de esas este el rock and roll la gente te recuerda por esta canción por la otra ¿no? no como a Tito que se van a acordar de él por puto también se van a acordar por Jimmy the Power pero no por puto exacto bueno cada quien que lo acabe sí totalmente no que que tal vez su música cambió una perspectiva de ver el mundo en su momento y eso está chido su música viajó a muchos lugares del mundo está bueno también eso pero realmente pues con que no ahora sí que con que no salgas en las noticias está bien no las malas las malas está padre oye antes de concluir porque no sé cuánto llevamos ya ocho millones ¿sí? llevamos ya un tiempo mucho tiempo pero bueno hablar un poco de tus otras iniciativas no solamente como Rockstar ¿qué otras cosas estás haciendo? porque la gente quizá no sepa que tienes un o estás liderando un club de ping pong que tienes otro ¿qué otras cosas estás haciendo? porque pues como te sobra el tiempo entre gira y gira dices a ver vamos a hacer más cositas sí uno está tan acostumbrado al ajetreo que cuando paras te despiertas a ver qué pasa casi casi que de tu casa con el gafete así de déjame entrar a la sala ¿no? soy Mickey de Molotov es mi sala ¿no? tengo hola entonces me dediqué un poco a poner restaurantes estuve ahí en las broncas un restaurante un socio de Malora etcétera ¿no? y pues me dediqué a hacer pizzas y me dediqué a hacer cervezas y entonces empezamos a estar como todo pero también te absorbe del poco tiempo que tenía te absorbe mucho un restaurante entonces poner un club de ping pong el que quiera atienda que la atienda exacto poner un club de ping pong y que ellos que vienen y atienden los lugares está genial porque pues yo ya nada más tengo que venir a jugar ping pong te encanta el ping pong pues sí más que nada también parte de la historia del Mickey un poquito antes de lo que conocieron de Molotov es que yo cuando tenía de los 8 a los 12 años yo quería ser futbolista estaban pumitas y en el parque se desarmaban así las cáscaras de 11 contra 11 era un ambiente poca madre en el parque pero empiezan a crecer los vecinos entonces de pronto ya se va el que tuvo que hacer la prepa el que se fue a estudiar a Morelia el que se fue a estudiar a Estados Unidos etcétera fútbol 7 fútbol 5 gol para y ping pong ¿no? junto a la pared entonces ahí en la colonia pues había muchos niños que tenían meses de ping pong entonces como que ahí empecé a agarrar mi empecé a jugar cuando llovía sobre todo pues te metes a la casa a jugar ping pong y así ya no te mojas sigues así haciendo ejercicio ¿y eres bueno? sí, sí soy bueno sí soy bueno ya puedo decir que soy bueno y entonces con ese antecedente ibas a grabar un disco y entonces en los estudios para muchos estudios de grabación hay mesas de ping pong para los tiempos muertos etcétera y siempre había un güey que era el este el invencible ¿no? entonces pues me los fui escabechando hacia todos en el estudio tal me llevaban a este pum a este también me lo llevé me lo chingué a este también en el estudio de Paco también tenían a canto Petitú ya me lo chingué y así ¿no? y luego estaba así el este el hospitality del festival de no sé qué y entonces ahí hay una mesa de ping pong y ahí tengo una muy buena con Kiss en Argentina venga 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 cuéntale cuéntale y entonces empiezas a jugar con el no pues a mí me da pena el ping pong es como el box ¿no? así no como no sabes cómo juegan y pues eres el gallito pues te pones muy gallito cuando te pones a hablar pero ya cuando te ponen al de a que te pongan madrazos ya es distinto oye a ver pero cuéntalo lo de Kiss lo de Kiss está buenísimo porque era de las primeras veces que estaba un amigo el chef precisamente del Pipí Cucú ¿Curro? no este Gustavo antes que Curro y él pues me lo llevé así de estuvo viviendo allá y acababa de llegar entonces tenía yo toda mi bola de amigos con la que siempre voy que son ya tengo que tener un sprinter para llevar a mis amistades allá ¿no? entonces este vamos al concierto de Kiss ¿no? todos así pintados de Kiss así el público y tocamos etcétera y pues ¿qué quieren hacer? ¿se quieren regresar al hotel o quieren este ver aquí? no pues no quiero ver aquí entonces tienes all likes estás ahí metido en el hospital y te jugando ping pong y tú estás una hora dos horas tres horas así ya sudando cheleando etcétera y este y había un güey bastante bueno ahí y este pues estábamos ahí jugando pero del staff o de sí del staff y estaba así retándome ¿no? en la chingada ya empezábamos a jugar y en eso así un súper madrazo y se vuela la pelota era de esos camerinos que son como ratoneras y se vuelve así al camerino de Kiss y ese es la única pelota pues ahí voy ¿no? entonces ahí voy corriendo y los güeyes de seguridad así como ay ¿qué quieres pecado? Jim Simmons no, no, no está toda la banda y no puedes entrar y la chingada y se dice no, 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 no momento tengo All Access no, malo ya con Kiss ya no tienes All Access es decir te voy a pedir un favor para que veas que no te estoy mintiendo se me voló una pelotita de ping pong ¿me la puedes pasar? o decirle a alguien que me la pase está ahí por ahí y ya me llegó ya sabes una seguridad así enorme con una pelotita de ping pong con City and de ¿cómo se llama? este Capital Cities estaban muy cagados porque llegaron todos, todos jugados se ve que tienen una mesa de ping pong en su en su ensayo o algo así todos tienen un cierto nivel pero pues yo ya estoy más acá ¿no? y este estaba yo jugando y en eso llegan los güeyes así de yo quiero jugar con ese güey porque te vuelves al vencer y entonces llega estaba Paul el de ¿cómo se llama? Maldito Alzheimer Maldito Alzheimer el de no sé ¿qué lees? bueno otro güey juega muy bien y este y empecé así a desmadrear a todos hasta que pisé un escalón falso y huevos me rompí el pie güey oye entonces por lo que ve hay muchos muchos rockstar que juegan ping pong sí sí Manu Chao ¿manu Chao? sí Manu Chao juega muy bien a ver si pues claro si un día oye ¿por qué no haces tan increíble hacer un torneo de rockstar? sí estaría chingón el de Golingas también juega cabrón ¿pero esa es animación? no bueno pero el músico de veras este sí maldito Alzheimer hoy sí ando Alzheimerico no importa son los nombres nada más luego ya que conecte el enchufe ahí está oye estaría buenazo Jorge Soto se llama el otro ¿viste? el de el de claro el de Universa voy 25 minutos atrás pero sí conecto Jorge Soto sustituyo uno por el otro te digo que nada más le vas quitando las capas de estupidez no pero lo platicábamos antes de empezar a grabar el COVID nos puso a todos muy mal sí nos quitó varias neuronas y bueno así voy ponemos un restaurante con la banda en la Nápoles un restaurante que empezó así como con el pie izquierdo y entonces fue así como de irlo levantando entonces dije voy a llevar mi mesa de ping pong y voy a invitarle un pomo al que me gane y le voy a invitar la comida al que me gane y entonces empezó a caer gente y este pero de pronto empezaban a llegar de segunda de primera fuerza de segunda fuerza de México entonces ya se me empezaba como a complicar todo sí, sí ya te estaba saliendo caro el chiste y entonces era así de pues tenemos que aprender a defenderme entonces jugábamos todos los martes y se llenaba o sea te tardabas hasta dos horas en jugar un partido órale en que diera toda la vuelta ¿no? y este y pues como que se volvió de o sea se volvió tan exitoso ese clubcito que pusimos en la Nápoles más bien el restaurante ya no era tan famoso como el club entonces este tuvimos que abrir también los jueves entonces eran los martes y los jueves el de ping pong ahí y de pronto tuvimos que cerrar el restaurante porque sí ya debía muchas cuentas ¿te ganaban mucho? sí, nada pues no sí, sí, sí duraba pero ya estaban en otro nivel y es ahí donde te das cuenta de que una cosa es el ping pong y otra es el tenis de mesa entonces yo decía pues que ¿por qué no les puedo ganar a estos güeyes? entonces me empiezan a explicar no, pues es que esta esta raqueta tiene hules y entonces con la goma tienen más efecto las pelotas y a ti te gusta darle un madrazote y entonces cuando le tiras un madrazote a alguien pues ya como que no agarra no se acelera cuando toca la mesa o sea ya técnicas avanzadas como que yo no entendía todo ese desmadre entonces fue así de cerramos el tranquilo y entonces como que el club se quedó sin 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 donde jugar entonces unos amigos todavía pusieron hicieron un intento fallido porque realmente era un lugar muy chiquito que había una mesa de ping pong y ya si era como la cuarta parte de ese cachito entonces jugábamos ahí pero con el temblor del 2017 pues acabó porque el edificio juntos se tuvo que reconstruir y pues les alojaron entonces otra vez nos quedamos en lugar de ping pong intentamos hacer lo que en el Hooters que en el Beer Factory que en este en Plaza Loreto en el Fork Off en el pinche gringo ahí estuvo como que compramos muchas mesas y las llevaba a todos los martes porque hay varias si por eso me doy la espalda este si todas estas las llevaba en la van y este y poníamos y el ambiente se ponía muy bien y en una de esas me dice uno de los jugadores de primera fuerza que es el que entrena los paraolímpicos en México ah no ya nivel 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 y me dice oye eres muy bueno con tu raqueta esa pedorra de lija porque no intentas ir al mundial de ping pong y yo traía mi computadora ese día y fue así todavía no era de celulares oye si puedo tal 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 meto mis datos meto mi aplicación inmediatamente ahí me contestan oye pues ya estás aceptado para venir a jugar al mundial de ping pong y así como así nomás pues si vente para acá es en Londres vente para acá y ya pagaste tus 35 pounds y pues ahora si que suerte y a ver si calificas entonces ya fue fue increíble porque llegas así y ay que viene a hacer a Londres yo me acuerdo con la banda así todos los lugares del mundo eran como fáciles pero en Londres tenías que llegar y te formaban así y era así de pues es que vengo a jugar ping pong pues estaba increíble como todo ese desmadre entonces ya conocí a los organizadores porque les fui a agradecer oye ¿cómo te fue? nada terrible mi primer partido el primer partido que me aventé de toda mi historia así afuera de México fue con el actual campeón del mundo con Alexander Fleming o sea cuando salí en su grupo todo el mundo así me dijo ¿para qué veniste? te toca y el viaje y todo pero estuvo muy bueno la experiencia fue muy padre mi nivel pues obviamente ahí y llegas y el güey el organizador te dice está el nivel o esta vez sí está tremendo el nivel así de subieron muchísimo de nivel y así de charros no me tocó el pico para abajo y entonces yo me regaló boletos para la final y entonces llego con él y le digo muchas gracias ya nos vamos mañana y de regreso muchas gracias por atendernos y los boletos y todo y hay algún mexicano aquí o un latino aquí y me dice no no hay ninguno y así de ¿por qué no? no pues eres el primero que juega a ver el músico de las pedas tal 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 hijo de tal por cual es el que viene aquí a representar a México y nadie más ¿sí? y así de pues eso tiene que cambiar entonces el güey me dice pero si quieres organízate un qualifier un selectivo y yo te te regalo dos lugares en la final para que vengan a jugar aquí entonces 2017 18 19 y 20 hice un qualifier para llevar gente a Londres a jugar este certamen ¡órale! y entonces y eso la gente no lo sabe eso la gente no lo sabe ¡qué chido! y lo debería de saber porque es una de las creo que no es que nada más me haya como impresionado a mí sino en el 2020 que cae la pandemia se quedan sin competencia todos hacen esta a puerta cerrada con invitación lo tratan a hacer los chinos en el 2021 tampoco sale muy bien en el 2022 entra la guerra de Rusia con Ucrania y era una casa de apuestas entonces dinero ruso bloqueado se quedaron sin mundial entonces me habla el campeón del mundo y me dice oye este hay un güey que te está buscando en América que quiere hacer una federación de ping pong este no quieres entrarle y hacer un mundial de ping pong y dije ah pues órale me rifo entonces ahorita estoy haciendo el mundial de ping pong entonces ¿y va a ser aquí? es aquí el 4, 5 y 6 de enero en el fronton México ¡órale! y viene Alexander Fleming que es 3 veces campeón mundial Andrew Bagley 4 veces campeón del mundo Juan Chivo campeón chino del mundo Mickey Widobro Mickey Widobro que anda ahí cojeando la gas que hice el selectivo y según yo iba a quedar en el top 10 quedé en doceavo pero acá el chavo quedó en once o décimo me quitó vas a morir pues invítanos invítanos para ir a cubrir algo a hacer ahí sí totalmente y además o sea por ejemplo hacerle una entrevista a uno de esos jugadores les o sea nadie los pela y son unos tipazos como te digo el ping pong y el tenis de mesa son dos cosas distintas y en México si hay si ahorita te digo con quién tiene broncas Ana Guevara dime dos entidades te vas a decir natación tenis de mesa como no está federado el tenis de mesa está federado y el ping pong no yo puedo hacer el mundial de ping pong a nivel internacional hay una ICTTF se llama y este y entonces traigo el mundial pero pues no necesito ni apoyo de de la federación ni ni nada entonces se pueden meter los jugadores que quieran está abierto se llama Open ¿cómo le hace a la gente para inscribirse? bueno ahorita ahorita ya se la pelafustan porque porque ya ya fue el selectivo en la ciudad los lugares que quieran ir a comprar boletos a comprar boletos en front tenis en front ticket perdón front ticket eso es la página de la de boletaje del frontón front ticket cuesta 100 pesos y este la ICT es como para no gastar más en esa época no realmente estamos creando un una afición un un evento pues no hay por o sea no si sale caro tener toda toda esa producción pero nosotros no estamos apostándole a que va a ser un lleno total sino que lo que queremos es que la gente se vuelva participativa y haga el ambiente de ese lugar para que esta competencia se repita porque en el momento en el que todos estos se quedan sin mundial te enseño ahorita las visitas son de Hungría de Qatar de Dinamarca de Ucrania de Rusia de China de todos lados del mundo entonces eso es lo que no están viendo el mexicano están apostándole a que México le gane a Alemania en el fútbol que eso ya no va a pasar o que sean campeones del mundo tampoco va a pasar tal vez en el ping pong tampoco pase pero vas a tener por primera vez la oportunidad de que te traiga Mickey Guidobro al campeón del mundo y le digas vamos a 2400 metros del mar si eres bueno o sea que estos güeyes juegan así diario allá no oye pues que padre va a estar desvelado te va a dar la venganza de Moctezuma y lo entrevistamos a las 3 de la mañana para que llegue todo fregado si y es bien o sea te digo que ese deporte es muy jodido en ese aspecto y sobre todo en México porque pues si le han quitado todo el presupuesto o sea los tienen vetados de entrada entonces pues ves al campeón de la mejor raqueta de México que juega en la liga francesa que está tratando de salir adelante que dejó toda su vida toda su familia su carrera para irse a entrenar con un chino durante 6 años sin ver absolutamente nadie de su familia que ha sobresalido y que ahorita está en el número 45 del mundo y dices órale por sus propios medios o sea no es que lo apoyó la Codeme y de que vive o sea pues de todos esos dan clases o sea todas las semanas que lo patrocinan Nike lo patrocinan pero no los subsidios para ellos son distintos son en especies te apoyo con tus viáticos yo por ejemplo les ayudo a muchos de ellos con viáticos con viajes con millas ahí te va la milla de México cuántas millas tienes debes de tener trillones pues como como billones tuyas no pues cuánto vuelas vuelas muchísimo te subes un avión diario sí sí tengo bastantes millas soy hoy no tiene avión morotov soy que era el otro día me dijeron que soy ahí nomás arriba de platino eso es pues sí no me acuerdo qué chingados es este también debería tener su avión morotov pues sí pero también son gastos que lo deduces y luego lo rentas cuando no lo usas si lo compras es que si todo lo que flota si it floats fox or fly rent sí sí pues sí pues sí oye pues creo que el tiempo no apremia pero este quiero para finalizar a todos los entrevistados que son como te decía antes estamos en esto se llama más mejor es gente que haya hecho cosas que hagan de méxico y del mundo un lugar más mejor entonces te quiero preguntar algo quítate la humildad encima déjame te adivino la verdad no 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 por qué o cómo consideras que Mickey Huidobro ha hecho de méxico y el mundo un lugar más mejor hay varias cosas sí definitivamente el que puedas poner por tus propios medios es muy sencillo cuando tú pones un restaurante toda la gente tú como patrón no tienes absolutamente ninguna ayuda de nada o sea no puedes ni meterte al seguro social pero tienes que pagar el seguro social a todos muchas veces estás trabajando para tus empleados que está bien porque se supone que en un negocio todos vamos a jalar parejo y subimos pero muchas muchas veces esas cosas no se ven no sé si el jefe es culero o lo que tú quieras pasa en ese negocio y pasa en todo sin embargo cuando tú pones una monedita al club al mundial al otro negocio al restaurante a la pizza a la cerveza estás moviendo el dinero no te lo estás acaparando lo estás moviendo para todos lados para que él tenga él tenga él tenga él tenga él tenga él tenga y yo pierda pero lo estás moviendo y eso es generar economía y eso creo que es una cosa padre a mí no me da a mí no me da miedo traerme ni el mundial ni a a la banda del año a México que toque no me da miedo nada de eso o sea le entro a todas esas cosas qué bueno oye pero qué curioso que no hayas dicho que tu legado sea musical o sea que lo que te siente orgulloso o lo que sientas que has hecho por México o por el mundo sea fuera del bajo y te voy a decir por qué es porque la música llega un momento en el que se vuelve tu trabajo y yo hubo unos entre 5 y 7 años que estuve muy peleado con la música y que no quería saber nada de nada etcétera luego me di cuenta que no quería saber nada de mi banda entonces aquí hay algo mal entonces me puse a buscar y me puse a tocar como hacer un proyecto solo y acertada y entonces empecé a decir si puedo montar canciones si puedo tocarla si puedo cargar mis amplificadores y romperme otra vez la espalda y ponerme consola y que suene como a mí me gusta sin depender de los demás es como que me gusta empezar otra vez desde abajo y que la gente vea que ay güey está otra vez Mickey barriendo está sacando cargando una consola etcétera eso está bien padre y entonces ahí es donde dices ah bueno Molotov es una cosa y Mickey Widow también es otra ¿no? o sea ahí empiezas a medir bueno con Molotov puedo hacer tal cosa y con Mickey Widow también o sea más bien con Mickey hago unas cosas y con ellas ya no entonces ahí dejé de estar peleado con la música y aprendí a respetar lo que es Molotov y hacer mi otro desmadre por otro lado entonces en los cinco minutos que tengo libres de ping pong de cerveza de restaurante del mundial de la banda lo que tú quieras en esos cinco minutos me pongo a hacer música hace ratito estaba haciendo música por ejemplo de seis de la mañana a ocho de la mañana órale que es en un momento en el que nadie me molesta absolutamente nadie ni siquiera se han despertado los de los bancos y las tarjetas que te ofrecen tarjetas etcétera super tip contésteles en inglés este buena idea buena idea buen francés buen alemán y entonces ya este de nada y y a esa hora pues me vuelvo creativo entonces me pongo a hacer letras que es como ay ahorita traigo la onda de que viene el día de muertos quiero hacer unas calaveritas bien poéticas o sea estás ahí y además estás probando otro equipo aprendí a ver para no romperme más la espalda aprendí a viajar con unos amplias subminiaturas y este y es con lo que viajo con lo del proyecto de la cerveza a todos lados que puedo viajar solo con unos pads y este es más aquí está a ver a ver a ver mira ¿ese es tu amplificador? no este es mi baterista a ver a ver este es mi baterista mira funciona perfectamente no llega tarde no la hace de pedo no hace baladas ¿y eso que es donde lo metes a la compu y lloras? está programado mi baterista está de pedo qué buena onda oye pues creo que eres un buen ejemplo de que si eres disléxico puedes llegar muy lejos sí cómo no seguramente habrá otros trastornos oye pues yo te quiero decir que la neta te tienes que sentir muy orgulloso porque eres una persona bendecida porque no sé cuánta gente puede haber como tú que puede estar contando una historia como esta de estar en escenarios de conocer a la gente que has conocido que hayas influido a la gente como lo has hecho a mí en lo personal aparte de tener el orgullo y la suerte de conocerte pues en todas las bodas te canto la neta la neta ya déjalos con ti porque estamos aquí contigo y este es un espacio que queríamos dedicarte a ti te agradezco que nos hayas recibido y la verdad es que sí considero y creo que la gente también que eres una personalidad más mejor que has hecho mucho por México aunque a lo mejor y tú no lo sepas o no lo veas así tan patentemente pero pues has llevado a México tú dime hasta dónde ¿no? es increíble pero mira por ejemplo ¿dónde está mi? ¿ya me robaste el celular? ¿el otro baterista? no, no, no pero siempre hay cosas o sea te das cuenta de qué tan lejos has llegado cuando hoy mensaje de en la mañana no te mandan así un recado como Raúl oye empezó a circular el video para promover una marcha en defensa de la corte el domingo ¿no? ¿qué oyes? ahí andas ahí andas eso es actual ¿no? yo hoy en la mañana y así es ¿qué parece? siempre pasa también los ahora que sean este épocas de elección seguramente alguien se le va ay no caíste en la que estaban usando sin promisos las rolas de morotó ya le vas denme otros cuatro millones de pesos ¿por qué no? híjole ahí entras en otro tema porque ya como los discos no se venden ya las tocadas son diferentes bueno pero en fin eso es ya tema de industria discográfica que yo no sé cómo ha cambiado la verdad es que ya le perdí la pista ya no sé cómo sobreviven las disqueras aquí para este tipo de cosas donde ganas es en los conciertos pero por ejemplo un uso así indebido de una rola te puedes ir sobre nada más que te tardas ocho años oye pero y más y la corte es la que está es el que está en problemas otros ocho de esos cuatro millones de pesos de los que le estoy hablando yo creo que en el 2050 ya los tengo ya que no sea nada oye y qué sigue para mí que huido bro cómo te ves en diez años ya para terminar con esto no pues un traqueteado no este no la verdad es que más sí más 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 la verdad es que uno nunca sabe dónde le pone la vida siempre hay que estarle buscando por dónde pues tú eres un gran ejemplo no yo vengo a entrevistarte a ti no pues espérate sí en tu club de ping pong que por cierto está bien padre muy a la orden muchas gracias pues nos tendremos que echar un tirito un día de estos totalmente ahorita como que te tienes que ir a otra entrevista si no si te retaba en media hora sí si te retaba oye pues nada pues este terminar dándote las gracias porque conocimos muchas cosas de mí que me dio lo que creo que la gente no conocía sí totalmente qué padre qué padre pues la neta no porque estemos aquí qué admirable qué qué camino tan padre porque si ha sido de lucha de trabajo de honestidad de humildad porque si podría ser una diva insufrible la neta o sea si podría ser el tener que haber hablado con el asistente del asistente para que nos diera cita y la neta llegué en mi bici llegó en su bici con su cita mira pártame el casco para que vean el casco de Mickey o sea neta imagínense que llegamos y nos recibe o sea va llegando con su casco verde con agüitas para todos con agüitas para todos en su bici no de veras yo o sea si está cañón pues que seas tan tan apegado con los pies en la tierra y tan tan pues tan tan padre porque no entiendes que caís todo no pero si estaba con la virgencita virgencita pues nada Mickey muchísimas gracias este por este tiempo que nos dedicaste porque como ya vimos ya vieron pues no es como que tengas este miles de horas este al día para estar haciendo este tipo de cosas yo te lo agradezco mucho por el apoyo a más mejor y si es un proyecto que que estamos tratando de hacer grande porque si la gente pues estamos con lo de los paros estamos con lo de los secuestros con los balaseados pero también hay gente padre hay gente que hace mucho por México como tú verás y este no me acuerdo quién nos estaba diciendo que somos más los chingones si y hay que somos más los buenos somos más los buenos y hay mucha gente que hace mucho por México y tenemos que que darle valor a eso presentarlo y que la gente lo vea entonces la verdad felicidades Mickey muchísimas gracias por la entrevista y este pues un aplauso para Mickey gracias nos veremos en el mundial de ping pong totalmente abuela que sí muchísimas gracias oigan pues este gracias por esta hora y fracción que estuvimos aquí los esperamos en la próxima entrevista de la personalidad más mejor hoy estuvo con Mickey Huidobro los esperamos en la siguiente espero les haya gustado gracias esto fue la personalidad más mejor gracias por acompañarnos nos vemos en la próxima chau 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 Gracias por ver el video.